Los mensajes de Lobato, que implicaban a Moncloa en las filtraciones, decía parece que me la da la Fiscalía. Luis María Pardo, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por tenerme aquí. Todo lo contrario, sé que tienes una agenda hasta arriba y no te dejamos ni un viernes por la noche. Eso sí que lo lamento. Adelante, Luis María. Es que tal y como está el patio, no hay tiempo ni de respirar. Él mismo dice, parece que me lo da la Fiscalía. Ahora hablaremos también de García Ortiz que planta al Senado. Esto es increíble, se pasa en la justicia por el forro, todos. Bueno, a ver, lo de Lobato, estaba escuchando yo a los contertulios, es que hace falta un reinicio moral. Esta es la clave. El reinicio moral de una persona que se ve como presuntamente está observando, analizando de que se puede estar cometiendo un delito y tiene dudas de lo que esté pasando y en vez de denunciarlo, pues ahora se ha sabido que se ha ido a un notario o que se va a una radio y al final acaba declarando en la justicia, justicia que además está investigando a un fiscal general del Estado que no ha dimitido. Esto es gravísimo. En cualquier democracia que fuera que no fuera España estuvieran sucediendo estas cosas, nos llevaríamos las manos a la cabeza. ¿Qué está haciendo Lobato ahora? Bueno, al parecer, en el día de hoy ha entregado su teléfono en el Tribunal Supremo para corroborar que aquello que dice es verdad y la cronología de los horarios. Ahora bien, ahora bien, aquí está un puntuador fiscal general del Estado, pero si en el delito de revelación de secretos ha habido otros partícipes que han hecho posible el delito de revelación, son partícipes y tienen que ser llamados a la instrucción en calidad de investigados para depurar sus responsabilidades penales que pudiera haber. Y si es cierto de que esto proviene de gabinete, presidencia, el ministerio de la presidencia o lo que fuera, creo que en las próximas semanas, si no días, podemos, o sea, no sería aventurado decir de que va a haber más imputaciones y no solo se va a quedar en el fiscal, porque al parecer estamos ante una trama más grande de lo que nos podríamos haber imaginado con el fin de dañar al novio de Ayuso, pero sobre todo con el fin de desprestigiar una profesión como es la del abogado, que a veces, en situaciones comunes en los juzgados, se pactan con los fiscales sentencias de conformidad, pero que el fiscal no va publicando por ahí tus e-mails ni tus llamadas. Entonces, a ver si puedo transmitir yo esto. O sea, el sistema se ha quebrado, porque si una persona que tiene un abogado busca una defensa, llega a un acuerdo con un fiscal y el fiscal publica sus correos electrónicos, el Estado no existe. O sea, ya no existe más. Entonces, esto es gravísimo, porque además la utilización que se ha hecho ha sido con fines de dañar la imagen, en este caso del novio, poniendo por encima los intereses partidistas y políticos al Estado de Derecho. Por eso está personado también el Colegio de Abogados de Madrid y por eso también está personado la abogacía, porque es que ha roto todo, ha roto todas las reglas para el uso partidista. O sea, pero sumando a los hilos que hay, es decir, es que ha salido una señora esta mañana diciendo que llevaba bolsas a la sede de un partido. Bolsas de T. Hoy lo vamos a escuchar en el programa. Bolsas de T. Hoy lo vamos a escuchar, vamos a escuchar a esa persona decir claramente frente a The Objective, creo que es el medio, a la cámara. The Objective, efectivamente, deletrear que estaba llevando, o sea, bolsas cargadas de dinero. Es que se te cae, es que se cae todo. Entonces, sale una señora diciendo oye, me llamo Carmen Pano y he llevado bolsas, ¿verdad? Lo vamos a ver. ¿De verdad? O sea, la gente que nos está viendo ahora mismo en el mundo al rojo. ¿Qué más tiene que pasar en este país? Un fiscal general del Estado imputado, la mujer imputada, el hermano imputado, el otro que se lo quitan de en medio porque ha hecho tal. Pero qué nivel de obscenidad estamos viviendo. O sea, ¿cómo puede ser todo tan sordido? Otra que te dice que lleva con las bolsas, entra allí, llama, pi, hola, mira, que soy la de las bolsas. Sube a la segunda planta, sube en el acceso, le da la... Oye, que soy Carmen, toma las bolsas, adiós. Mira, ¿de verdad? ¿España se merece esto? O sea, yo creo que ha llegado un punto de nivel de corrupción en este país que no todo se puede soportar. Y encima tenemos un presidente que se chotea de la ciudadana y dice, tres años, tres y los que quedan. Acuérdate que lo ha dicho hace unas horas. Tres y los que quedan. Pero, Luis María Pardo... Bueno, yo lo sigo repitiendo. A ver, a ver, si en España puede haber un juez del Tribunal Supremo que imputa a un presidente el gobierno en activo, juez que ha sido nombrado por un consejo, nombrado por los dos partidos principales de España, PP y PSOE. Pues vamos a verlo, pero como bien dice Luis María Pardo, es la pregunta, ¿verdad? Que resuena en España. ¿Qué más hace falta? Una gestión criminal que ha llevado a la muerte que no se nos olvide. A cientos de valencianos. Una parte de esos doscientos y pico, que yo naturalmente no me creo las cifras que da el gobierno, pero ni dormida, vamos. En cualquier caso, una parte muy importante han muerto por la gestión criminal de un gobierno, por la gestión criminal de Pedro Sánchez. Ni siquiera es por tontería, ni siquiera es porque sea tonto, es que es malo. Porque naturalmente esa gestión pedía rédito político y se encontró con el tonto Coria de Mazón presidiendo la Generalitat en lugar de estar recogiendo frutilla que nos hubiera venido a todos muchísimo mejor y aquí está el desastre. Una cosa es la corrupción y otra cosa muchísimo más grave es haber llevado a la muerte a los españoles. Por cierto, los que pagan impuestos para pagar a esta panda de miserables. Luis María Pardo, vamos a seguir esperando y siempre que te veo hago la misma pregunta. cabe la desobediencia ante una situación tan absolutamente calamitosa de un gobierno que además se chotea, no puedo estar más de acuerdo de todos y de cada uno de nosotros. Cabe la desobediencia, cabe la fuerza de la sociedad civil. no lo olviden. Gracias, querido Luis María Pardo, que descanses el fin de semana porque la semana que viene más. Esto ya es cada segundo. El Mundo al Rojo se va a tener que emitir por la mañana, por la tarde y por la noche porque los casos de corrupción que hay llegan a tal punto que es que no da abasto. Me has quitado la idea porque he comentado al inicio del programa. Digo, el Mundo al Rojo va a doblar a cuatro horas a ver si nos da tiempo. Digo, es broma, pero esperen. Hay que hacer especiales los fines de semana ya porque estoy de acuerdo contigo. Un abrazo, querido. Un besazo. Muy buenas noches. Gracias.